Pues tienen que saber que además de que las inversiones se caen, además que España está pasando por una situación económica que no tengo yo que contarles nada porque ustedes lo están viviendo, un dato es claro, la deuda de la seguridad social se ha disparado desde la llegada de Pinocho en un 233%, lo voy a repetir para que no quede ninguna duda, la deuda de la seguridad social en España se ha disparado un 233% desde la llegada de Sánchez. Don Roberto Centeno, que gusto siempre saludar, buenas noches. Muy buenas noches querida María José y queridos telespectadores. Tremendo, esto es un dato brutal, llevo toda la noche recordando a nuestros oyentes que Pedro Sánchez ha mentido en Davos, que además ha mentido con logros económicos que están muy lejos de la realidad, hombre, este dato era para haberlo llevado en pancarta, ¿no? Bueno, realmente en Davos este dato precisamente lo llevó justo al revés. Miren ustedes, y ahora se lo explico. Davos es un foro económico que tiene lugar todos los años, que asisten jefes de Estado y sobre todo los líderes de las mayores empresas del mundo. Sánchez, cuyo discurso fue escuchado por poquísima gente, según el foro de Davos en forma directa, a través de las pantallas que tienen allí, le escucharon 4.000 personas. A mi ley, perdón, a mi ley, le escucharon 165.000. No, no, la dejan ridículo, don Roberto, ¿no le parece a usted? A mí me parece que la dejan absolutamente en ridículo. O sea, menos gente, menos gente, querida María José, que Vietnam, el tío de Vietnam. Ya me contarán a mí, al tío de Vietnam, que no era el jefe de gobierno, además, era una segunda fila. Bueno, pues a ese nivel quedó este tío. Pero es importante lo que dijo. El discurso de este miserable, de este canalla, de este traidor, tuvo dos partes. Una, como has dicho tú muy bien, la parte económica. En la parte económica, él hizo unas mentiras absolutamente brutales en todo lo que dijo. Se lo hemos contado ya a los telespectadores. Pues se lo han contado ya. Pero en esta parte concreta, en esta parte concreta, que vamos a hablar ahora de la seguridad social, él eso lo dijo en el sentido de que España era el país que más se preocupaba por la política social. Tres de cada cuatro euros que se dedican a temas sociales son gasto de la seguridad social. Y que son pagados por el Banco Central Europeo y por DEBLA. Bueno, las carcajadas que hubo cuando dijo esto fueron tremendas. Claro, peor fue la segunda parte, que perdóname nada más simplemente que la indique. En la segunda parte, él se declaró claramente comunista e intervencionista y defendió la implantación de un sistema comunista e intervencionista diciendo que iba a comprar participaciones en todas las grandes empresas españolas. Para vergüenza, ignominia y cobardía de estos hijos de Satanás, me estoy refiriendo ahora a la mayoría de los presidentes del IBEX, que estaba con él y que cuando hablas con ellos es tan que echan las muelas, pues estos miserables, porque sois unos pedazos de miserables, estabais sentados con él cuando dijo que iba a implantar un sistema comunista e intervencionista en España. Y no solamente no dijisteis nada, sino que luego aplaudisteis como locos. Sois unos hijos de Satanás. Don Roberto, usted que es una de las personas mejor informadas que yo conozco, y además de una lucidez analítica extraordinaria, al parecer, a lo mejor yo estoy equivocada y estoy engañando yo a los telespectadores, cosa que para mí sería dolosa. Al parecer, ese aplauso y esa ovación que necesitaba el líder y que parecía que venía efectivamente de los empresarios del IBEX 35, que ya podían mover el trasero, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero al parecer no era así. Esos aplausos y esa ovación no tenía que ver con Pedro Sánchez, tenía que ver con el CEO de CAMSA, según la información que yo estoy compartiendo con los telespectadores, tenía que ver con el CEO de CAMSA, que al parecer le habían dado un premio. Y que... Yo fui el último... Parece ser, ¿eh? No me digas. Del último CEO de CAMSA fui yo. Y eso fue hace tantos años que me da vergüenza decírselo. No, por favor, todo lo contrario, todo lo contrario, qué casualidad, ¿no? O sea, lo tiene usted delante en estos momentos y eso ya... Qué emocionante. No, 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 fueron los preempresarios, son unos miserables, sé que son unos miserables. Pero luego lo que más me fastidia es que llegan a España y, bueno, y es que hay que oírlos, lo que dicen este tío, lo que ha dicho, bueno, peor todavía, es que esta semana, hace tres días, ha fundado una cosa que llama Zintan con unos analfabetos del PSOE que se llama Avanza para proclamar, vamos, para extender su idea de que la única manera de salvarnos es instaurar un comunismo intervencionista en la economía, en España. Y, bueno, si lees la lista de los golfos, que son la hez de la hez de la izquierda de España que ha metido en este Avanza, es tremendo. Pero si quiere, hablamos de lo nuestro, que es la seguridad social. Ese 233%... Bueno, eso, vamos a ver, es un poco según cómo lo mire, sí es verdad esa cifra, pero, vamos a ver, desde que él llegó, desde que él llegó en el año 18, se ha triplicado, esa cifra es un poquito más del doble, se ha triplicado la deuda de la seguridad social. Pero fíjense ustedes que este año, este año, las pensiones, que es de donde viene el grueso de que él presumió allí, de que él se preocupaba por la gente, tienen una deuda de 116.000 millones de euros. Pero además de esos 116.000 millones de euros, que es la deuda que tiene, mejor dicho, el dinero que el Tesoro le ha prestado a la Tesorería de la Seguridad Social para que pueda pagar las pensiones, y que, como ocurrió con Grecia, al final se las van a reducir a la mitad, y si no, ya lo verán. Aparte de estos 116.000 millones, luego de los impuestos salen otros 39.000 millones que no salen, por tanto, de las aportaciones de la Seguridad Social, o sea, de las cotizaciones a la Seguridad Social, para pagar aquellos gastos que llaman impropios. Total, lo que les estoy diciendo es que a fin de este año se les ha pagado, o sea, tienen una deuda los pensionistas de 155.000 millones de euros, que está creciendo exponencialmente, y que supone verdaderamente una cifra colosal, primero, en sí misma, porque, claro, lo que les estoy diciendo, señoras y señores, es que a pesar de los hachazos fiscales que les han metido, como por ejemplo, este impuesto de solidaridad, que a todos ustedes, trabajadores y trabajadoras, les quitan de la nómina, no a los ricos, no a los del IBEX, que estaban sentados con este miserable en Davos, no. Pero a ustedes, trabajadores que reciben el dinero por una nómina, les quitan un 1%, que no es deducible en el IRPF, como todas las demás cosas que les deducen, son deducibles en el mes de junio, cuando hacen ustedes la declaración del IRPF, este lo pierden, es a fondo perdido. Aparte de este 1% de su nómina que se llevan estos tíos, aparte de lo que pagan las empresas, que son las que más pagan de Europa, resulta que el déficit que tienen todos los años las pensiones es absolutamente brutal. Pero al lado de esta cifra, hay otra cifra, porque esta viene del Banco de España, que la publicó el otro día, hay otra cifra que es la de la deuda total, de la cual el crecimiento de esa deuda total, que es 1,577 billones de euros, la mayor parte del crecimiento de esto viene precisamente de la seguridad social. ¿Qué significa esto, señores y señores? Bueno, pues que sus hijos, sus nietos, mejor dicho, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, les han arruinado su vida con esta deuda, porque no la van a poder, vamos a ver, les han arruinado su vida por tres generaciones, unos 70 años aproximadamente. ¡Qué barbaridad! Don Roberto, tenemos que ir despidiéndonos. Pues nos despedimos. Simplemente decir que hay algunos descerebraos, juntaletras y opinatodos, que dicen que no pasa nada, porque la deuda no se devuelve. Mira, sois unos cretinos y unos analfabetos. La deuda no la tenemos con el BCE, porque no sabéis ni siquiera cómo funciona el sistema. La tenemos con el Banco de España, por lo tanto, si no la pagamos, que no la podremos pagar. España, en el balance del Banco de España, España se empobrecerá en la misma cantidad que dejemos de pagar. Por lo tanto, empobrecerán España exactamente igual. No la podremos pagar, como decís vosotros, pero España se empobrecerá en esa cantidad y, por lo tanto, el pueblo español. Gracias por tanto conocimiento y por contarlo tan bien y con tanta pasión, don Roberto. Feliz fin de semana. Y, por cierto, ¿qué diferencia entre Milei y Sánchez? Milei encumbrando las empresas y este tío machacándolas. Impresionante. Absolutamente. Qué agravio comparativo. Milei hizo más. Milei hizo más. Milei acusó al socialismo, no al comunismo, al socialismo, de haber empobrecido y llevado al hambre a todos los grandes países de Latinoamérica. Cierto. Y este tío quiere implantar el comunismo en España. Qué hombre.